Vamos a luchar, sí Entonces, vamos a ir a por lo de los segundos sellos, ¿vale? Que tampoco es hiper importante, pero puede estar bastante bien Y lo que quiero hacer entonces, en ese caso, es mirar un momentito Por aquí, matrimonio e hijos, ¿vale? Entonces Vale, creo que aquí no está Personajes, quizás Y si vamos a Olivia Dice... Agrupar Bla, bla, bla Vale, parejas recomendables ordenadas de mejor a peor hacia abajo Henry, que sería la primera Dice... Y los crecimientos de Henry son bastante equilibrados y decentes en casi todo Como en él, Íñigo puede sobre... Íñigo es el hijo, por cierto O Íñigo, en este caso Puede sobresalir como unidad física y mágica Por lo que puede ser Caballero Oscuro o Dark Knight sin problema Pero mejor será hacerlo hechicero Porque podrás utilizar Magia Nosferatu forjada Y resistir sin problema alguno en la delantera Y con emboscada Bandage Ataca primero si está con la mitad de vida Será casi imposible que lo maten si sus puntos de vida se reducen antes de poder utilizar Nosferatu Aunque al inicio, heredarle venganza Vengeance, habilidad 2% a la mitad del daño en la unidad Se suma al poder de ataque Es bueno para causar el suficiente daño para matar y aumentar niveles Especialmente si no le diste excesiva preferencia a Olivia para que suba niveles También ten en cuenta que como Henry Y ya que podría tener aún más suerte Íñigo es bueno para aprender saqueo de spoil Suerte por ciento Puedes obtener 1000 de dinero al matar a un enemigo Y tener tu fuente de ingresos O solo podrás utilizar la Leaf's Blade Esa Blade que da el mismo skill Por otra parte, Libra Libra también puede cambiar a hechizo Perdón, a hechicero y heredarlo Y puedes utilizarlo casi de la misma forma Pero en vez de Dispoil Podrás aprender maestría Grimorio tome fair 5 de poder se utiliza magia Que será mejor para causar más daño junto a venganza Aunque puede ser incluso mejor en eso Y para Libra es mucho más fácil ganar niveles sin darle preferencia Su defensa es bastante baja Por lo que no podría ser tan ventajoso para un hechicero Aunque como Íñigo posee emboscada vintage Podrías arriesgarte a algo más En este caso creo que Henry es la mejor opción Para tener una unidad súper fuerte Pero me hace O sea, es un personaje tan raro Con el que agruparse A ver, vamos a ir a personaje Vamos a ir a Libra Que está aquí Y a ver ¿Qué me dice que haga con él? Sabio ¿Qué nivel tiene Libra? 4 Vale Pues nada, vamos a hacer que suba un par de niveles Vamos a poner a Olivia Olivia da un poco igual si sube niveles o no de momento Y voy a dejar que otros personajes más suban niveles Principalmente Los que más nivel tienen, sinceramente Vamos allá Primero vamos a mirar el mapa Vale, salen juntos Vamos a poner por aquí Lo que queremos principalmente Es que estos dos se apoyen Y que maten mucho Así que tampoco voy a tomar Mucho Muchas fights Ahí arriba Sino que más bien me voy a centrar en esta Aquí me voy a equipar el martillo Porque viene bien contra los enemigos Que me voy a enfrentar por aquí Y Voy a salir de Cualquier radio Lo que sea Me pondré por aquí Y Ya está, supongo Selcher debería estar bien Dentro de lo que cabe Con el martillo Como digo No debería tener ningún problema Para enfrentarse a nadie El problema es más bien Libra Como tal Que obviamente no es un mal personaje Pero Puede tener quizás algún problemilla Yo supongo que no Porque los niveles tampoco van a ser tan altos Creo yo Pero Con cuidadito Con cuidadito Vale Era lo que me esperaba Que pasara aquí Así que A ver Oh Atacado dos veces ¿Con qué? ¿Es esto? Sí Activar Helios y Selene de forma sucesiva Tiene 27 habilidades Así que no está nada mal Porque es habilidad entre dos Que es básicamente un 13% de hacerlo Es casi como un crítico generalmente Así que no está mal en mi opinión Vale Nada Vamos a encargarnos unos cuantos Con todas mis unidades Igualmente Obviamente debería poner a Cordelia aquí Pero Cordelia va a sufrir una barbaridad Contra todo esto Lo que Selcher no Porque Selcher tiene el martillo Y tiene hachas Así que es buena contra lanzas Cordelia sí Porque solo tiene lanzas Y en lo que se basan Los voladores Es decir Los caballeros Pegasus Perdón En lo que se basan Es en la habilidad Y en la velocidad Con la que pegan Entonces lo que termina pasando En este caso Es que Como tal Verdaderamente no pegas mucho A las unidades pesadas Como siempre Es decir Todo lo que sean Paladines Caballeros Montados Como Frederick por ejemplo Todo lo que sea Cualquier tipo de enemigo Que tenga mucha defensa Y además Que pueda utilizar Lanzas O hachas Le viene muy muy mal A A estos personajes Principalmente A los caballeros Pegasus ¿Cuál es la diferencia Con la auriga oscura? Que la auriga oscura Puede utilizar magia Entonces Como son personajes Con muy poca resistencia En general Está muy bien Atacar con aurigas oscuras Pero aún así Como digo No es la intención Así que me voy a pirar de aquí Porque Si mi personaje Empieza a ganar ahora niveles De forma desconsiderada Pues No voy a subir de nivel a nadie Vaya Vamos a ponernos por aquí Obviamente el problema Es que Olivia Generalmente no va a atacar Pero bueno Ahí está Eso es lo que quería principalmente Que es el Cher Atacase aquí Porque si le podemos dar El nivel 20 a el Cher Cuanto antes Mejor Que yo creo que lo tienen Nada ¿No? Vamos a poner aquí El Cher Vale A ver Vale tío Pues nada A ver Eh Awakening Personajes Quiero ver Cómo podemos poner A Selcher Básicamente A ver Dice Clases a seguir Paladín Wyvern Y luego Ginete Grifo No es una clase Súper fuerte Pero es especial Y eso me gusta Porque no suele Hacer uso de clases O sea La mayoría de clases Son infantería Magia Especialmente Como pueden Pueden haber comprobado Vaya Así que tener clases Que básicamente Pegan Con O sea Que montan Wyvern Y esas cosas Están muy muy guay Solo queda este ¿No? Pues vamos a acabar ya con él Y ya está Chrome no acaba con él Interesante Oh Me ha callado totalmente Chrome por favor Fase superada GG Vale pues ahí está Nuestro pequeño Farmeo del momento Y Nos queda esto Así que Primero vamos a ver Todas las conversaciones Chrome con Linfan No sé por qué No consigo recordar Nada sobre mi padre A mi madre Si que la tengo grabada En la memoria Me acuerdo de lo gran Estratega que era Y de cuando estuvimos Juntos Pero de mi padre Nada Ni un detalle siquiera Hola ¿Qué haces Linfan? Padre Qué coincidencia Justo ahora estaba pensando en ti ¿Será cosa del destino? Seguro que sí El destino de nuestra familia Espera No era así ¿Cómo lo explico madre? Lo que nos une no es el destino Sino los lazos que forjamos con los demás Así que Perdona No es el destino Son los lazos esos Sí Se te ha mencionado algo similar una vez Pues se supone que Aunque yo no recuerde nada Seguimos unidos por un hilo invisible Por cierto Me estaba preguntando Cómo es posible que me haya olvidado de ti padre ¿Crees que podrías ayudarme a recuperar esos recuerdos? Claro que sí Además Genial Muchísimas gracias Estoy deseando ponerme a ello Sí que es enérgico este muchacho Se doy Linfan ¡Eh madre! Vente conmigo un momento Por aquí ¿Qué pasa Linfan? No nada Solo que Venga vamos Quiero hablar contigo de una cosa Me temo que ando un poco ocupada ¿No podemos hablar aquí? Aquí Pues eso no es lo que Mejor me espero Gracias Seguro que no es nada urgente No Ahora vuelvo Hecho Ahora tengo que atraer a madre hasta este agujero Y Uff He vuelto Vamos a dar un paseo Que te quiero enseñar un sitio Sígueme Hoy estás muy raro Linfan Venga que ya casi hemos llegado Sigue andando Anda La clásica trampa del agujero en el suelo ¿Cómo has oído que? Tuve mucho cuidado al ocultarla Era totalmente imposible de ver Ya Si eso lo has hecho a la perfección El problema es que se te notaba en la cara Una buena trampa depende mucho de la picardía y el engaño Linfan Ya verás como la próxima vez te pillo Ya que estás aquí ¿Te importaría ayudarme a rellenar el agujero? Si alguien se cae por accidente Podría partirse una pierna Por lo menos Pero ¿Cuánto has cavado? Y... ¿Dónde está Lucina? Este sitio está patas arriba Debería dedicarme a ordenar esto más a... Men... ¡Ah! ¿Qué? Dioses Nunca había visto a Linfan correr tan deprisa ¿Es que nos atacan? Linfan ¿Qué ha pasado? ¿Estás bien? Lucina Respira Linfan Calmate y cuéntame qué ha pasado Estoy aquí No tienes nada que temer Cucaracha Una cucaracha Una cucaracha ¿Querés decir un bicho? No es un bicho Me encantan los bichos Es una cucaracha Quiero decir algo enorme Es perusnante Con patas peludas Y que da miedo Te has puesto a gritar como un demente Por una cucaracha Por los dioses Creía que los resurrectos nos atacaban Podrías haber desatado el pánico Que viene Y viene volando Atrás No te acerques ¿Qué? Oh vamos Seguro que no es para... ¡Ah! ¿Y? ¿Lo ves? ¿Lo ves? Te dije que era horripilante Date prisa y mátala Quémala o algo así Ni hablar No pienso acercarme a eso Es enorme ¿Qué? ¿No decías que no tenía nada que temer Ahora que estás aquí? ¿Cómo vas a salvar el futuro Si eres incapaz de aplastar A una estúpida cucaracha? Una cosa no tiene nada que ver Con la otra ¿Y tú no querías ser estratega? Pues piensa en una estrategia Para matarla Como si hubiera una estrategia Para matar a semejante monstruo Mira, tú eres la mayor Hazlo Seguro que padre te dijo Que protegieras a tu dulce hermanito ¿A que sí? Eh, pues supongo que sí Ah, vale Voy a ocuparme de esto Genial Mil gracias, Lucina Tres hurras por la futura venerable Recuerda que tú también eres de la realeza No estaría mal que le echaras más agallas Eh, esta es tu oportunidad Se ha metido en el rincón Que hay detrás Que hay tras ese estante Está demasiado oscuro No veo nada Podrías hacer brillar la falquión Y cuando la veas, ataca La falquión no fue forjada Para matar insectos, Linfan Jaja Vale, lo siento Yo... Ah, se ha puesto a volar otra vez ¡Que vuela! Es un enemigo temible Pero no dejaré que te pongas Sus patas peludas encima Vamos, Lucina Vamos, hazlo Vosotros dos ¿Se puede saber por qué estáis armando Todo este escándalo? ¿Padre? ¿Padre? Menudo parto ¿Este jaleo por solo un insecto de nada? ¿Cómo se os ocurre? Perdón Lo sentí No No lo volváis a hacer No me extraña que al final Le haya matado a él No hay nada que lo altere Cierto Aunque no he estado tan tranquilo A la hora de echarnos la regañina ¿Oh? ¿Todavía piensas en eso? Yo me he divertido mucho, la verdad Quiero recordar Nunca antes nos habíamos metido En un lío como este Es como si No sé Como si por un minuto Fuéramos una familia normal Jeje La verdad es que yo también lo he disfrutado Nice Pues ya están todas, en teoría Vale Ahora vamos al cuartel Un momentito Hay novedades Cada vez hay más cosas ahí al fondo De verdad que no puedo examinar Y mirar algo Yo que sé ¿Eh? ¿Qué es esto? A lo mejor lo puedo usar Para realizar algún conjuro Gran rayo Interesante Esa magia está bastante bien Juraría, vaya B Así que sí Está muy muy bien Como el bolgañón este Se lo daré al Z Obviamente Muy bien Pues en ese caso Vamos a guardar Y vamos a empezar esta última No sin antes Tomar un momentito Que ahora vengo Hola de nuevo Ahora sí Vamos a comenzar por aquí Quiero ver una cosa Antes Que Las unidades No, a ver No, pues nada Vamos a volver a guardar Guardo tanto en este videojuego Vamos a comenzar Ruta marítima Capítulo número 14 El mar en llamas Por cierto Voy a hacer esto Para cortar esa parte Mirad Resulta impresionante Estando aquí Parece que dejamos atrás Nuestros problemas Hace una eternidad Aunque decir verdad Los tenemos justo enfrente Debemos estar agradecidos A Plejia Nos han enviado su flota Tal como prometieron Tengo que admitir Que es la primera vez Que voy en barco Y bueno No creo que llegue a ser nunca Un buen capitán de navío No me tengo ni en pie Yo tampoco había navegado Nunca por el mar En mi época Los puertos están destruidos Y los barcos reducidos a cenizas Lucina Hace tiempo que quiero preguntarte algo ¿Por qué no te quedaste Tras impedir el asesinato de Emi? Estoy muy desculpa Sentí que no tenía elección No podía correr el riesgo De alterar la historia Más de lo necesario Mi propósito era Modificar solo los hechos Que propiciaron El retorno de Grima Oye ¿Y qué me dices De los villanos Que trataron de matar a Kron? ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué habría pasado Si no lo hubiera salvado? Habría sufrido graves heridas Y esas heridas Habrían tenido un efecto directo Sobre las tragedias venideras ¡Hala! Pues menos mal que has impedido todo eso ¿Eh? ¿Pero no lo ves? Bueno No sé si algo ha cambiado realmente Las aguas del tiempo Tienden a volver a su cauce De forma inexorable Por ejemplo La muerte de la venerable Es cierto que la habité una vez Pero terminó ocurriendo Hiciste todo lo que estaba en tu mano Estaba completamente segura De que la habías salvado De que salve el mundo Pero ahora está muerta Y nuestro futuro parece invariable Permanece invariable Creo Puede que el cometido fuera excesivo ¿Y si hubiera actuado de otra manera? Quizá la podría haber salvado No dejo de pensarlo Reproduzco los hechos en mi cabeza Una y otra vez Hiciste todo lo posible Al fin y al cabo A mí conseguiste salvarme Padre Aprecio tu amabilidad Pero nada de certero Habrá otros que tratarán De quitarte la vida Y quizá lo consigan La historia podría encontrar El modo de repetirse ¿Sabes algo sobre mi muerte? Solo rumores Me contaron que caíste en una batalla Una gran batalla Para cambiar tu destino Y que moriste de traición A manos de un amigo Que es lo que vimos Al principio de todo Un segundito Porque quiero comprobar Vale, no Está bien Todavía nos quedan Un par de personajes Por conseguir ¿Vale? Y Quiero comprobar Básicamente Los capítulos En donde los conseguimos Para que no se me pierda ninguno Porque a partir de aquí Yo no he jugado a nada ¿Vale? Es decir A partir de aquí No sé cómo se desencadena la historia No sé cómo son las batallas No sé cuáles son los personajes No sé nada ¿Vale? Así que hay que tener un poco de eso en cuenta De resto nada Vamos allá Ni Ah Z, ¿qué sucede? Oh La cabeza No sé qué me... Lo siento Ya estoy bien Tras tu muerte Grima regresó Entonces me lancé a la lucha Con el nombre del heroico Rey Marth Oré en su honor Para pedirle Parte de la fuerza Con la que él salvó el mundo Pero ya no necesito esconderme De ahora en adelante Lucharé como Lucina Ese nombre me recuerda La fuerza del hombre Y la mujer que lo eligieron Para mí No te subestimes La portadora de ese nombre Es tan fuerte como ella Los caballeros Pegaso informan De que la flota balmesa No es igual en tamaño Por tu tono de voz Intuyo que a esa frase Le siguen malas noticias No superan ampliamente El número de efectivos Nuestros barcos Solo van medio llenos Como mucho Pero los balmeses Van totalmente asestados De soldados De pro a a popa De modo que Cuando intentemos abordarlos Nos masacrarán Sin embargo Hemos de intentarlo No tenemos otra posibilidad El ejército de Ferox Está patas arriba Y Plegia no dispone De más soldados No obstante Parece que estos barcos Van bien provistos de aceite Quizá una buena estrategia Sepa aprovecharse De la situación ¿No? Es posible Si le prendemos fuego A su flota No tendrán escapatoria Podríamos Nos asaremos como pollos Tantas ganas de morir Tienes Tantas ganas de morir Tienes mujer ¿Acaso se te ocurre Algo mejor Pedazo de tarugo Aunque existe un problema No tenemos catapulta ¿Cómo podríamos Verter el aceite En sus cubiertas Y prenderlo De manera segura? ¿Quién ha dicho Que tengamos que hacerlo De manera segura? Pero ¿A quién demonios Se le ocurriría Bueno Será mejor que confíe en Z Sobre todo Si tiene esa mirada De seguridad absoluta Que los dioses Nos amparen Al saber que estará Tramando esta vez Miedo me da Kron Tengo una idea Estupendo Tus palabras son como Música para mis oídos Pero para que el plan funcione Debemos acabar con la cadena De mando del rival Nuestros mejores hombres Han de asaltar el buque principal Y atacar al general Como nuestro capitán Deberías dirigir el pelotón Aunque eres el príncipe Y no... Sí Soy el príncipe Y no recibo órdenes de nadie Así que dirigiré el ataque Entonces ahora sí que tenemos posibilidades De que el plan funcione ¿Qué? No, Kron Esto no es cosas... Del sino ¿Qué? No somos simples peones del destino Se trata de algo más Algo mucho más grande ¿A qué te refieres? Sí Algo que nos mantiene unidos Como lazos invisibles que nos hacen más fuertes Nosotros forjamos estos lazos Y nosotros los reforzamos Solo nuestras propias decisiones Pueden estrecharlos o romperlos No el destino Z Creo que la brisa marina te ha afectado Bueno Está bien Se acabó el filosofar Y hemos tenido... No Nunca Lo pillan porque es mi personaje Y como estudio filosofía En fin Se acabó el filosofar Ya hemos tenido suficiente por hoy Además Aún tenemos que detallar nuestro plan de ataque Tienes razón Todavía falta mucho para hacer Ah Z Si de verdad existen esos lazos invisibles Me alegro de que tú y yo compartamos uno Venga Todos a sus puestos Tenemos trabajo que hacer Vamos allá Unidades Como siempre Las más poderosas de todas Principalmente Que vienen a ser Tú Libra Eh Taria Frederic Ana Y por aquí ya estaría creo Vale Y ahora Quiero hacer Cherlisa Gregor Cordelia Zulipalne Y Kiel No voy a comenzar todavía Sino que vamos a guardar Y ahora quiero... Por cierto ¿Qué hay de las opciones? Chertactica Confirmar auto Confirmar fin Está todo bien ¿No? Sí Vale Eh... Vale El inventario debería estar bien No obstante Tengo que quitar esto Y esto de aquí Y me gustaría darle algo más A esta señora Que no estaría mal Pues darle un... Está todo equipado O sea Todo lo tiene todo el mundo Puedes utilizar esto Así que coge dos Y ya está Vale Tú fuera esto Y vamos a darte una lanza nueva Esta Ya está Vamos a guardar Y vamos adelante Un barco contra tres De los nuestros O son muy valientes O han perdido el juicio Sea como sea Al mar se tragará sus cuerpos Antes de que se ponga el sol Vale A ver ¿Cuál es el punto de esto? Que estamos contra tres De estos barcos Este es muy muy fácil Vale Contra el que hacerse cargo Luego tenemos un par de... Un par Un par de valquirias O sea De caballeros pegasos Por aquí Los cuales no me suponen Mucho problema Y principalmente Queremos utilizar la magia Por lo que estoy viendo Porque hay Mucha cosa Con muy poca resistencia Como pueden ver Ojalá haber mirado esto antes Porque creo que solo me he traído A un mago que estaría Ah no También tengo mi unidad Pero ya está Eso es todo lo que tengo de magia Por esta parte Voy a mezclar a Chrome Con mi unidad Porque obviamente Los buenos que sean Son brutísimos Y vamos a empezar A atacar aquí Sin miedo Porque vamos a estar Bastante bien Creo yo Por otra parte Kiele por ejemplo Puede darle mucha defensa A Frederick Que le va a venir muy bien Especialmente para aguantar esto Que es lo único que quiero hacer Y aquí Necesitamos especialmente Resistencia Así que Los personajes que tengan Más resistencia En este caso son Libra Y Taria Pero Taria la quiero poner Por aquí Así que Cordelia y Ana Se van a mezclar Aquí da Uno de resistencia Y aquí da Cuatro de resistencia Así que hacemos aquí Así Perdón Y ponemos a este señor Por aquí O sea A esta señora por aquí Y ahora Pues por ejemplo Tú te puedes juntar Con ella Y ponerte Por aquí Está más cuatro De magia Que no está nada mal Y podemos encargarnos De todo Con toda la magia Que vamos a tener aquí No creo Que tenga ningún problema Sinceramente Y ahora Pues por ejemplo Zully Se puede poner Con Gregor Y pueden apoyar Por aquí abajo En este caso Lisa se va a quedar Solita Lo cual no es muy buena idea Pero si hace falta Ellos se encargan De lo que pueda Venir a por ella Así que fin Esto debería ser Pan comido Porque Las magias Están puto Rotas Y ya está Ahora Si que es verdad Que como están viendo Por ejemplo Ana tiene problemas Para derrotar Uff Uff Holy shit Ok No he calculado bien Nada de eso Vale No pasa nada No pasa nada Voy a pasarlo Un poco más rápido No quería saltarlo Todo Sinceramente Solo quería Pasarlo un poco Más rápido Eso Presionar la B No el Start Gracias Z Porque sinceramente Aquí Simplemente Van a atacar Van a ir a la muerte Sinceramente Llega la A De destreza Eso está muy bien Vale Y como vemos Estamos ahí Bastante bien Ya Así que voy a traer A Tarya para acá Utilizar una Potti Bla 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 Mejora su relación Y por otra parte Me voy a tomar Un brebaje Por aquí ¿Cuál es el punto? Derrotar al comandante Vale Ahora sí que Tenemos un problema Porque por ejemplo Ella puede llegar aquí Y ella puede llegar Para acá Entonces ¿Qué podemos hacer En este caso? En primer lugar No sería una mala idea Como tal Es que claro Quiero ese talismán Sinceramente Porque el talismán Creo que aumentaba La resistencia La resistencia Está muy bien ¿Y aquí qué hay? Aquí hay una llave Del cofre Que bueno No creo que me haga Tanta falta Entonces Me quedo tan cortito Tío Así es suficiente Supongo Corderia puede sufrir Muchísimo Aquí Así que aunque Parezca una tontería Voy a agrupar Con Lisa Eso puede dejar Vendido a Lisa O sea Vendida a Lisa Pero Mejor esto que nada Me viene ¿Qué puedo hacer aquí? Cargar contra esto Lo que pasa Que obviamente Gregor moriría Y no creo que eso Sea muy worth En todo caso Creo que Prefiero atacar aquí Porque luego Si tal puedo salir Así que Vale Vale Era lo lógico Cordelia iba a morir Cordelia no es un personaje Que tenga mucha defensa Como tal Vale En este turno Tengo que conseguir Ese talismán A ver como Me lo monto Me parece correcto Lance Suprema Es 14x2 Nada más No tiene nada De crítico Voy a tener que utilizar Esto Principalmente Bueno Freric Cuidado Porque tiene poca vida O sea Que no es que pueda Conseguir esto Así como así Voy a mover para acá Y Obviamente Lisa va a morir Creo yo Pero ¿Puedo matar ya directamente? No lo sé Sí Vale Pues No voy a esperar A ver Que pasa en este turno Vale Gregor muere Era lo lógico Esperable Lisa va a morir también Lógico y esperable No pasa nada Vale Perfecto Ahí tenemos Nuestro talismán Le regalan Un nivel azul Y por qué ¿Por qué no? Ahora que lo pienso No estaría nada mal Que Selcher Subiese Ese nivel Que le queda Y para ello Por ejemplo Puede venir aquí Y matar a este Por ejemplo Incluso A este mismo Y ahí Tiene su nivel Bien Buena mierda Sully también Se puede encargar De este Por ejemplo Es también Bastante Gratuita La experiencia Esta Buena mierda La lanza suprema Ne haría falta Utilizarla Pero A este paso No Voy a coger La pica corta ¿Qué podemos Hacer al respecto? Pues podemos Coger A Ataria Y mantener Ya que estamos Da un poco Igual No hace falta Ir con prisas Vaya Sí que es verdad Que me gustaría Terminar relativamente Rápido Porque tampoco O sea Ya llevo aquí Cinco horas Prácticamente Solo ha aumentado Uno La velocidad Qué triste Hacha corta Uh Más experiencia Gratis En verdad Tú no Tú Pírate Ya está No le hace Ninguna falta Esa experiencia A ella 8% De crítico Yo que sé Por intentarlo Ahí está Vale Y ahí tenemos La llave Del cofre No No en verdad Esto Me da igual En fin Cuidado con Frederick Que está Muy low Vale Tampoco quiero meterme En un problema Sinceramente Uh No tiene poti Vale A ver Dame Zapoti Y toma La jabalina Por ejemplo Esto debería estar Bien Esto debería estar bien Ahora Si Selcher Traga daño Pues bueno Que lo trae Da un poco igual O sea Lo que quiero hacer Principalmente con ella Es moverme Y evitar Cualquier tipo de contacto Que pueda haber También puedo dejar A Palne Y que Palne Sea quien pille La experiencia Más que nada Pero bueno Vale Yo es que quiero Venir a uno De estos cofres Mismos Y ya está Cofre Vale Bueno Un recuperar Aquí no puedo relevar De ninguna manera Así que Eso está bastante bien Es experiencia gratis De hecho No sabía que Palne Tenía O sea Que la piedra bestia Era efectiva No A ver A bestias y genetes Vale Por la habilidad Claro Pues nada Vamos a tocar aquí Sinceramente Me voy a esperar Otro turno Por eso Porque Si me van a dar Experiencia gratis Que me la den Por favor Yo encantadísimo Vale Ahora sí Vamos a Atacar ya Y ya está Eh ¿Qué hago? Hago el gran rayo Solo son O sea Solo son 35 Perdón Vamos a utilizar esto Insectos arrogantes Os voy a enviar Os voy a enviar Al fondo del mar Chrome no hace nada Si me vencéis Diez ocuparán mi lugar Estáis perdidos GG Cariño Se llama maestro Interesante Ya podría ser un segundo sello Pero bueno Z El general ha caído Voy a dar la señal Atención todas las naves Virad ahora A toda vela Embestida la flota enemiga Rayos y tronos Nos vamos a estrellar Mantened el rumbo Seguido así Adelante Se nos echan encima Ahora Saltad Saltad El mar está en llama Ha funcionado Lo hemos conseguido Sublime Zeta Solo a ti se te habría ocurrido Una idea tan brillante ¿Quién si no usaría La mitad de nuestras naves Como proyectiles de fuego? Y aún quedaba suficiente espacio En el resto Para todo nuestro ejército Los balmeses no lo han visto venir A pesar de ser un plan tan simple Esos idiotas jamás Se plantearían Sacrificar media flota Solo hemos ganado una batalla La guerra continúa Tenemos que darnos prisa Para llegar a Balm Y tomar el control del puerto Exacto chico Estoy harto de tanto barco Y tanto rollo Rumbo al puerto A toda vela Nice Nunca había llegado a esta zona Tiendita Bueno pues nada Lo vamos a ir dejando por aquí Hay una conversación Entre Libra y Tarja Y tal Pero me da un poco igual No quería esto Vamos a guardar Ha estado bastante guay Por cierto en el cuartel Sigue sin aparecer nada ¿No? O sea es que yo pienso Que en el cuartel Debería aparecer algo Voy a buscarlo rápido Fire Emblema Wailing Cuartel Cuartel Y cumpleaños Dice Escuchar Puede que ocurra algún evento Aproximadamente cada dos horas Máximo cinco eventos Pueden quedar en espera A verse Pueden ocurrir conversaciones Con las unidades que aparezcan Y recibirás una respuesta Como que haces en tu tiempo libre ¿Qué sueñas? Son como las de los puntos brillantes O también puedes ganar Buenas de experiencia De 30 puntos Como muchas Te llegan a 99 O ligeros Buenas estadísticas de más 4 En dos de ellas Por el próximo mapa O aumentar los puntos necesarios Para los apoyos También puedes obtener Un objeto Que son los mismos Que los obtenibles Por los puntos brillantes Si cambias la hora De la consola También A ver Necesitarás guardar el juego De nuevo En cada partida Y esperar algunas más Para poder ver estos eventos Nuevamente En estos incluyen los cumpleaños Que tal vez Podrías perdértelos Lista de unidades Puedes ver datos De tus unidades Información básica De la biblioteca Blablabla Se pueden dar Se pueden recibir ciertos bonos Si es el cumpleaños De alguna unidad Siendo los mismos Que en el primer punto Pero varios de ellos Y mover la cámara Que no nos da nada Eh ¿A qué día estamos? A 15 de febrero Pues no El de Un personaje que no sé quién es El 22 Otro personaje que no sé quién es Es el 28 ¿Quién es la mitad de esta gente? ¿Son todos hijos, tío? ¿The fuck? Bueno, pues nada Lo vamos a ir dejando por aquí Como he dicho En teoría del cuartel Exacto No Biografías aquí Ajá Qué curioso En fin Eh Lo vamos a ir dejando por aquí Espero que les haya gustado Me lo he pasado bastante bien Pero ha sido una quemada de stream No creo que haga stream De 5 horas Porque ahora, claro Me tengo que poner a editar Y me tengo que poner a exportar Todos los vídeos Y no creo que me dé tiempo A absolutamente todo Pero bueno Ya lo puedo exportar Mañana por la mañana Así tal El caso Espero que se lo hayan pasado bien Yo me lo he pasado bastante bien Y espero que Que nada Que lo hayan disfrutado Muchas gracias a todo el mundo por ver Y hasta el próximo vídeo